Llegamos, esto es un migloperío, aquí empieza el videoclipo. ¡Miren mis ojos! No puedo hacer nada, soy literal, hoy día me demore más bañarme por esto. No puedo hacer nada, soy del doctor, cerveza para no sentir dolor. Cerveza, cerveza, yo no necesito... O sea, no entiendo, se acaba de ir la luz, o sea, estamos, pero... O sea, ya es lo último, lo último que me podía pasar. No se sabe, no se sabe por qué se ha ido la luz. ¿Qué pasó? Porque también tiene una luz al lado. En serio, voy a morir. ¡Me ponía la luz, amigos! ¡Me ponía la luz! Esto pasa, amigos, como cualquier televisora. ¡Presen luces! ¡Me traen! ¡Mira! ¡Es genial! ¡Hola! No le echaron el perú, mis amigos. No le echaron el perú, mis amigos. ¡Vamos a sentir dolor! Cerveza, cerveza. ¿A qué me parezco el personaje de Star Wars? Achuaca. 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 ¿Cómo? Se llama ese personaje. Es el que tiene bastante pelo. No, tiene un personaje... Hay un personaje así, que no sé... Leía, la hermana. Sí, Leía. La princesa Leía. ¡Soy una princesa! La princesa. Yo quería dar eso a lo que quiero, ¿eh? Yo no estoy en contra de mostrar. Mostrar nada. No soy una señorita, soy una mujer. Acá tenemos a la mamá Corona. Aquí está. Y acá tenemos a la bebé Corona. Pronto mi colección de Corona, esperen. Sí, abajo. Vamos a la foto. No, bebé. Acá está la otra Corona más chiquitita todavía. Dime si no es una monstrua. Estoy viendo las imágenes, pero como podrán ver, no hay gusto. Otra vez. Ya no sé qué hacer. No sé si reír o llorar. Lo estamos viendo. ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigos! A nadie me importa. Todos quieren grabar. Estoy sudando demasiado. No tengo final. Wendy, canta tu canción. ¡Mi canción! ¡Vine solo para cantarlo! ¡No me quiero bañar! ¡No me quiero bañar! ¡Aquí, coquita, coquita! ¡Aquí, coquita, coquita, coquita! ¡Aquí, coquita, coquita! ¡No me están preparándose! ¡Por favor, me ayuden la fotografía! ¡No me quiero bañar! ¡No me tienes aquí! ¡No me quiero bañar! ¡Y ya! ¡Pronto! ¡Hijo de cabeza! ¡Cerveza para el cuerpo, para la mente! ¡Cerveza para limpiar el ambiente! ¡Para el mal de amores! ¡Mame, no llores! ¡Tengo cerveza de todos los colores! ¡Vamos de parranda, nena! Amigos, como pueden notar, ¡notas en mi cara! ¡Sumbrosa! ¡Estoy super cansada! ¡Bueno, todos estamos cansados, la verdad! ¡Hace un calor! ¡Pero que no! ¡O sea, no! ¡Gustavo ya no puede más con su genio! ¡Ja, ja, ja! ¿Gustavo, qué quieres opinar? ¡Ay, ya estoy tranquilo! ¡Ya me están acosando con la gámara! ¡Ja, ja, ja! Bueno, acabamos de grabar la escena de la coreografía con mi amigo aquí, este... Christopher. Christopher, así que nada, mucho coqueteo, ¿verdad? ¡No! ¡Mucho coqueteo! ¡No te pases! ¡Ja, ja, ja! Pero nada, estaba muy bonito, hemos tenido sudados, cansados, pero nada, seguimos. Lo importante, lo importante, que ha habido mucha energía. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Habido mucha energía! ¡Mucha actitud, mucha actitud! Vamos a maquillaje... ¡Gracias a Adrián! No, de verdad, ese es el primer maquillaje que me gusta. Yo soy bien, como dice... ¿Cómo se llama Raiza? Bien molestoso por no decir otra palabra, porque yo no digo malas palabras, ¿ok? ¿Qué cosa dice Raiza? ¡Jodida! 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 Jodida! ¡Jodida! 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 ¡Pero no te viven! ¡Jodida! ¡Jodida! Pero jamás indica No Es salud real Miren por favor Voy a estar en mi caja, en mi lugar natal Muy bien, muy bien Se me saldrá a olvidar, mi amor Nacer de champán o el hotel Amigos, nos acabamos de visitar Ya estaba súper cansada, la verdad Pero nada, de verdad que este es un esfuerzo muy grande De todos, nos quedamos muy hermanitos Muchísimos Y nada, estoy muy agradecida de tener con todo el equipo Con todas las personas que están aquí Con todos, con todos, con todos Han sido involucrados en este video Así que nada, tienen que escuchar mi canción nueva Que se llama Cerveza Cerveza 2.1 Así que no se la pueden perder Están en todas las plataformas digitales Y la pueden encontrar en YouTube